Aquí no se va a quedar nadie sin votar Por el candidato de la revolución Es un periodista serio de profesión Es Julio César Marcano, amigo de corazón Que suena en todo Kumare, se va a ganar Por ser hombre en este humilde locutor Es su gente, vos querés por ser sincero de esta ciudad Nacido criado y okumareño Por fin alguien de aquí nos va a gobernar Es un periodista muy serio de profesión Es Julio César Marcano, amigo de corazón Que suena en todo Kumare, se va a ganar Por eso mi voto es pa' Julio César Con esperanza, con decisión O Kumareño de pura cepa, alcalde de la revolución Vamos a ganar compadre, vamos a ganar Con Julio César y el PSV, vamos a ganar Vamos a ganar compadre, vamos a ganar Con Julio César y el PSV, vamos a ganar Por eso mi voto es pa' Julio César Con esperanza, con decisión O Kumareño de pura cepa, alcalde de la revolución El que tenga ojos que vea Y el que tenga oídos que oiga Cuyo César Marcano El alcalde de la revolución 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 ¡Dalante compatriota! Nuevamente El castigre ¡Omer! 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 Aquí no se va a quedar nadie sin votar Por el candidato de la revolución Es un periodista serio de profesión Es Julio César Marcano, amigo de corazón Que suene en todo Kumare se va a ganar Por ser hombre en este humilde y el locutor Que su gente lo quiere por ser sincero de esta ciudad Nacido, criado y okumareño Por fin, alguien de aquí nos va a gobernar Es un periodista muy serio de profesión Es Julio César Marcano, amigo de corazón Que suene en todo Kumare se va a ganar Por eso mi voto es pa' Julio César Con esperanza, con decisión O kumareño de pura ser falta desde la revolución Vamos a ganar compadre Vamos a ganar Con Julio César Marcano, amigo de corazón Aquí no se va a quedar nadie sin votar Por el candidato de la revolución Es un periodista serio de profesión Es Julio César Marcano, amigo de corazón